En este momento un golpe de Estado no sería una solución a los problemas que estamos enfrentando. Quien así lo dice es el general, ahora en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas. La oposición está en la libertad de diseñar las estrategias que considere son las convenientes para lograr sus fines políticos. Lo que no debemos de alimentar es que esas estrategias conlleven acciones que pudieran poner en precario la estabilidad política del país, que puedan interrumpir los procesos para el nuevo ambiente electoral que se va a desarrollar y también que pongan en precario la continuidad del sistema democrático. Y mucho menos el instar a que las Fuerzas Armadas tomen una determinación que pudiera más bien violentar la intencionalidad que se tenga para poder tener un reencuentro democrático. Un golpe de Estado no vendría a ser la solución que estamos esperando todos los hondureños.